¡Suscríbete al canal! Por ahí no se pudo tener el auto al 100%, pero se suma, que es lo importante. ¿Qué tal, gente? Muy buenas noches. Sí, la verdad que sí. Creo que es un playoff muy importante para nosotros, porque por ahí nos engancha medio bajón, sentido punto y todo, pero bueno, creo que hoy estar dentro de los dos es muy bueno, es muy positivo. Hay que seguir trabajando para no caerse, que es muy rápido caerse, así que hay que seguir trabajando fuerte para que no suceda eso y tratar de avanzar lo que más se pueda. Arranca un campeonato corto a seis fechas, donde es 15 puntos con Vallejos la máxima diferencia, así que imagino que con muchas ganas de no perderles pisada. Sí, tal cual. Creo que hoy en día 15 puntos no es nada, pero es mucho. Y nada, hay que tratar de arriesgar un poco más para poder avanzar y trabajar bastante más la semana para poder estar adelante. ¿Cómo te has adaptado en los distintos pisos? Bien, por ahí es lo que te decía, por ahí no veníamos arriesgando mucho, queríamos tratar de sumar, no meternos en quilombo, llevarnos el auto sano para poder estar dentro de los dos y bueno, la idea es poder arriesgar un poquito más para poder avanzar y estar en la primera fila de una final, que es muy importante. ¿A quién se le agradece Gaby? Nada, agradecerle a todo mi grupo de mecánicos, a Lucho Boccaccia, a la ratificadora COS, que han laburado mucho estas dos semanas anteriores cuando se rompió el motor, así que agradecerle a ellos, agradecerle a Ariel Verdini que trabajó mucho en la suspensión, a Gary Laureta y a toda su gente también, y bueno, a toda la gente que labura en el auto, a todos los auspiciantes, a toda la gente que nos sigue ayudando, siempre tratan de dar una mano como sea, venir y buscar una solución a los problemas, ninguno nos mete palo en una rueda, así que bueno, agradecerle a todos ellos, que la verdad que si no fuera por ellos, hoy no estaríamos acá dentro de los dos. ¿Se le borra el 5 al número? Ojalá, ojalá, ojalá que se le pueda borrar, está difícil, pero nosotros no vamos a bajar los brazos, creo que siempre tratamos de ir lo más adelante posible, vamos a correr para tratar de ganarnos, pero bueno, creo que le estamos ahorrando, pero bueno, vamos a tener que cambiar un poco el chip de acelerar un poco más para poder estar en los primeros puestos. Gracias, Gaby, lo mejor para estas seis fechas. Bueno, gracias, y gracias para todos ustedes que también nos siguen, siguen al Mille desde mucho tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.